Mi héroe es la gran bestia pop Encienda en sueños la vigilia Que antes que cuente diez dormirá A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Mi amigo está grogui sin destilar Pero yo sé que hay caballos Que se mueren potros sin galopar A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor A brillar mi amor